Hola, mamá. Bienvenida a casa, hija. Gracias, mamá. Amor, justamente iba a avisarte que Rafaela se queda a vivir con nosotros. Pero estabas tan apurado por recibir a tu masajista. Nada podría ser más importante que esta noticia. Hola, Diego. Quería disculparme por todas las cosas que te dije la última vez que nos vimos. ¿Disculparte por qué? Si es lo que piensas. Rafaela ha venido en son de paz. Me dijo que quería quedarse en la casa y yo acepté porque, igual que ella, considero que nos debemos un tiempo juntas. Claro. Y como es tu casa, tomaste la decisión sin consultarme. Bueno, tus hijos y tu hermana viven aquí. No veo por qué mi hija, ¿no? ¿Tenemos que ventilar nuestros asuntos familiares frente al servicio? Por supuesto que no. Voy llevando las cosas de la señora Rafaela a su habitación. Pasemos al salón. Gracias, Pito. Por favor. Ay, Shakira, ¿qué te puedo decir? Lo dimos todo a nuestros años mozos. Y mira cómo nos pagan. Pero no te preocupes, Shakira. Estamos juntas en esto. Ay, juventud, juventud, divino tesoro. ¿Qué haces aquí tan solita y calladita? Acá, Charito, contemplando mis fotos cuando era joven y bella. ¿Cuando eras? Eres joven. Ay, Charo, no nos hagamos las tarugas. El tiempo pasa. Ay, Teresa, obviamente el tiempo pasa. Es parte de la vida. Todas vamos a envejecer. Pero una es más que otra, Charo. Ay, por favor. Tú eres hermosa. Lo has sido siempre. Charo, ¿entonces por qué el Félix, que antes derramaba lisura por mí, ahora ni me miró. Estaba con una empleada toda guapetona y me trató como una mujer de la tercera edad. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Me dijo señora Teresa. Ay, por Dios. ¿De verdad? Teresa, eso no es ningún insulto. Pero, viniendo de Félix, lo más probable es que lo haya hecho para darte celos. Ay, Charo, la verdad de la milanesa es que cuando las mujeres ya estamos en treinta y tantos, a los hombres, ¿qué? ¿Les gustan las chibolas? Si no, mírala a mi amiga la Shakira. Ella y yo somos una sola. Ay. ¿Qué? Es la verdad de los he hecho, Charo. Mírala al Piqué. Ay, por favor. Mírala a Shakira. Bueno, ellos se los quieren. Es hermosa. Joven, rebosante. Rebosante. Siempre. Esa me gusta. Bueno, la idea de esta convivencia es recuperarnos como madre e hija. Yo espero que me apoyes en esto, Diego. Rafael ha prometido poner todo de su parte para que así sea. Has visto que lo primero que hizo fue disculparse. Muy bien. No tengo nada que agregar, entonces. Gracias, Diego. Me espera mi masajista. Permiso. No va a ser fácil. No te preocupes, mamá. He venido preparada. He venido con toda la paciencia y buena voluntad para que esa convivencia funcione. Madame, hay un inconveniente. En la habitación que le estaba preparando la señora Rafaela, en el baño hay una gotera. Yo le doy la mía. ¿Y tú? Yo comparto con Alicia. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Macarena, hermana de Diego. Cuñada de Francesca. Macarena, qué gusto. Verdad, Macarena. No quisiera incomodar. Muchísimas gracias, pero... Ah, no, no me incomodas. Alicia y yo nos llevamos muy bien. Claro que sí. En fin, llevan las cosas de Rafaela al cuarto de Macarena y las de Macarena al cuarto de Alicia. Y yo me encargo de eso. Así que Macarena, eres curadora de arte, ¿verdad? Sí. Rafaela ama el arte. Sí. Paso, Cata. No la hago salir hoy. Pasa. Sí, te llamo en un toque. La señorita Macarena va a quedarse en su habitación por unos días. ¿Se puede saber por qué? A mí nadie me preguntó nada. ¿Qué? Mira, ¿ve? Ahí, ahí, ahí. Sacarita. Cualquiera diría que es enamorada. ¿No? Pero no me está mirando. Qué raro. Seguramente está ahí chequeando mis redes, pe. Claro, si mis fotos se inundan, pe. Soy un muñeco rey, una leyenda. Otra cosita, pe. Mi muñeco se divierte ahí, la flaca, mía. ¿Ves qué linda? Ay, flaca, vaca. ¿Qué tal? Estás mirando mis videos, estás atrapada en mis redes. Ya quisieras, ¿no? Ah, te vacilan, ¿no? Pero no. ¿No? Estoy chateando con Bernardo, un amigo. Ah, un amigo, Bernardo. Sí. Son esos perros grandazos, ¿no? No, no, peludos, que votan babas, así. Tocan piano también, creo, ¿no? Sale en la película, ¿no? No, no, no. Bernardo no es un perro, es un amigo. Ah. Es un amigo súper culto. Ah, mira tú. Es guapo, es... Es artista y muy pronto nos vamos a conocer. Ah, sí. Ah, ¿es artista? Sí, es artista. Ah, ya. Pero... Pero no se conoce. No. No, no, no. De hecho, nos vamos a conocer recién. Ah. Pero hablamos tanto que es como... Como si lo conociera de toda la vida. Ah. Maca, palteas, pe. O sea, no es lo mismo, pe. No seas sana, pe. ¿O no es? No, no, no. Pero es que así como me ves, tengo harta calle. A mí nadie me engaña. Además, es amigo de Arti. Ah. De hecho, él me lo va a presentar. Ah, o sea que es Bernie. Amigo de Arti. Me muy bien. Ay, Joel, no sé por qué estoy perdiendo el tiempo a hablado contigo. Ah. Bueno, por lo menos a mí me conoces, pe. Somos... Somos conocidos, ¿no? Ah. Hasta fue ocupado. Por mí, ¿no? Vos macapalteas, oye. No te votes también, pe. Oye, te voy a tomar agua sucia, ¿eh? Ya sabes que anda, sigue tu camino, Joel, ya. Ya, 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 me voy, pe. Pasa también, tú, pe. Ya, ya. No me estés mirando. Ah. Me intimida, sí. Ay, Bernie. Maca, ¿tú autorizaste que lleven tus cosas a mi cuarto? ¿Ah? Rafaela. Dime qué haces aquí. Yo no me trago el cuento de la hija arrepentida. Piensa lo que quieras, hijo. Yo solamente he venido a hacer las paces con mi madre y continuar con mi vida en paz. A otro perro con ese hueso. Piensa lo que quieras. Me alegro tanto que esté aquí, señorita Rafaela. Salió como esperábamos, Peter. Todo salió como esperábamos. Ahora solo queda seguir con el plan. Hasta las últimas consecuencias. Rafaela, ellos son Alesia y Cristóbal, los hijos de Diego. Guau, qué grandes están. ¿Cómo han crecido? La famosa Rafaela. ¿No se acuerdan? La conocieron cuando estaban en plena adolescencia. Claro, cuando te divorciaste de mi mamá. Hacía tiempo que tu mamá y yo ya estábamos separados. Pero no habías pensado en divorciarte hasta que apareció Rafaela. Mi mamá la odia. ¿No solo mi mamá? Esto, Rafaela San Maco, ¿quichá? No, gracias, Giro. A Macarena no la conocías, ¿verdad? Ah, no, yo estaba de viaje con ustedes dos. A Macarena no la conocías, ¿verdad?